Ahora sí, mi querido Javier Gómez, a mí me encanta entrevistar a los argentinos porque los argentinos siempre piensan en cómo camina uno, porque lo saludan. ¿Cómo andás, viejo? Javier, ¿cómo andás, loco? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Cómo caminas? ¿Cómo andás? Bien, bien, muy bien, suso contento. Feliz de estar acá en tu programa, feliz de reencontrarme con el público colombiano, por supuesto que tanto quiero y feliz. Feliz de haber podido finalmente tener este encuentro. Una de las cosas buenas de este formato virtual es que no tienes que venir a Colombia, estás desde Argentina, ¿cierto? Estás en ese momento, estás en Argentina. Sí, señor. ¿En qué parte vivís vos en Argentina? Contanos un poquitito. Yo estoy en Buenos Aires, en lo que es la provincia de Buenos Aires, no vivo en la capital federal. Es como si fuera para que se den una idea, yo estaría como viviendo en Chía, lo que sería la distancia de Bogotá a Chía, en un lugar como Chía, más o menos, algo así. Mi querido Hasbier, mi mamá te manda esas ludes. ¡Qué linda! Por ese papel, no, 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 por ese papel ya casi te considero padrastro mío. Si vieras todo lo que dice mi mamá de vos cuando te ven Pedro el escasmoso, ¡ay, no, que qué tipazo! ¡Ay, no, que qué cosita! ¡Ay, yo no sé esa Paula! ¿Por qué no se va con él? Soy creo de un hermanito asuncio. Se morían mucho por vos en todas las novelas, te perseguían mucho, me imagino. En esa época, claro, digamos, uno no se enteraba mucho de las cosas, pero hoy por hoy sí me puedo decir que después de 20 años que han pasado, es impresionante, es impresionante la cantidad de gente que está disfrutando nuevamente de esta historia tan divertida y tan para la familia, ¿no? Así que yo feliz, feliz y contento de que esto esté sucediendo. Ahora, vamos un poco, me encanta, ¿cómo está mi acento argentino? Bien, ¿eh? Estás bien, estás bien, muy bien. El otro día, el otro día, Pepito, un amigo de infancia me dijo que yo podría ser argentino perfectamente. Vamos hablando de amigos de la infancia, hablar de tu infancia. ¡Uy! Mi infancia hace mucho. Viajabas más, viajabas más que sepa nueva, ¿no? Viajabas más que sepa nueva. Sí, viajaba mucho. Empezabas a jugar a las escondidas en Argentizna y terminabas en Grecia. ¿Cómo era eso? Dios mío. Viajabas mucho. Sí, porque mi padre, mi padre era diplomático y bueno, empecé a viajar desde muy chiquito realmente, sí. Grecia creo que yo tenía unos siete años más o menos y claro, en Grecia el tema era el idioma. Claro, claro. El griego no es que se maneja mucho, uno a duras penas dice alfa y beta. Alfa, beta, gamma, delta. Bueno, en aquel momento algo pude aprender de griego, pero nos mandaron, a mí me mandaron junto con mi hermano a un colegio francés. Así que fue ahí donde aprendí a hablar francés y tuve que aprenderlo rápido, ¿eh? Porque si no... ¿Quién lo imaginaba que un trabajo como diplomático lo llevara uno por tantos países? Qué bueno, para la gente que de pronto no sabe y lo saca de su ignorancia. Vendía diplomas en varios países y el país vende un diploma acá, un diploma acá. Se les llama diplomáticos. De pronto hay gente que dice, en Suso no hay cultura, aquí los culturizamos, les enseñamos cosas, ¿no? Dios mío. Veo acá, veo acá, ojo, atención, atención, pues que llegamos a una sección que se llama, me morí de la cochina envidia. Me morí de la envidia, porque yo sí me muero de la envidia. O sea, ¿a tu casa iban Jorge Luis Borges y Ernesto Sábato a conversar con tu padre? ¡Ay, qué rabia! Te lo voy a preguntar como en Argentina. ¿En serio lo conociste a Borges? Porque ellos ponen el artículo antes. ¿En serio lo conociste a Borges y a Sábato iban a tu casa así a tomar café? Sí, 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 vino a casa. Yo me acuerdo una vez que vino, no sé cuántas veces habrá venido con su mujer. Y yo, claro, era chico, yo no tenía ni idea realmente de quién se trataba, quién era Jorge Luis Borges. Pero sí, mi viejo, aparte de diplomático, es también periodista y tuvo varios encuentros con Jorge Luis Borges más adelante. Pero el primer encuentro fue en Washington y Ernesto Sábato fue en Argentina, que lo vi. En Argentina, cuando estuve en casa en Argentina, yo ya era un poquito mayor, un poquito más grande. Y sí, recuerdo un poco más su paso por mi casa. Pero qué grande, además, dos grandes de la literatura universal. El gran Ernesto Sábato, que escribió el libro de los ingenieros El Túnel. Y Borges, que escribió el libro de los políticos honestos, el libro de los seres imaginarios. Para la gente, de pronto, que quiera culturizarse. Maravillosos autores, maravillosos autores argentinos. Vení, ya pasando a otros temas, ya más físicos. En tu juventud, que eras un pibe prolijo, jugaste rugby. Rugby. No te daban miedo que te dañaran el rostro, que te dañaran el rostro en ese deporte tan rústico. Si tú sabes que tu rostro, tú vives del rostro, como yo. Sí, lo que pasa es que en esa época yo no estaba viviendo de eso. Yo en esa época no trabajaba como actor. En la época de jugar rugby, estaba estudiando ingeniería en la Universidad de Buenos Aires. Yo me recibí como ingeniero civil en la Universidad de Buenos Aires. Y en esa época de rugby, digamos, estaba en el colegio secundario. Y después, ya cuando yo habré jugado unos 15 años al rugby, jugué en primera división. Y después, terminando la universidad, seguí jugando algunos años más. Así que no, en esa época no me importaban los golpes en donde sea. Tenemos fotos acá. Vamos a ubicarlo. Yo creo que sos el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El octavo de izquierda a derecha, arriba. No. No, espérate. Espérate que te voy a identificar. ¿Te ayudo o no te ayudo? Dame pistas. ¿Estabas peludo? ¿Estabas cómodo? Peludo. Tenía el pelo negro, con rulos y con bigotito. Uno, uno, dos. El cuarto. Abajo el cuarto, izquierda a derecha. Sí. Sí, correcto. No, pero ahí pareces. Pareces Diego Verdaguer. Pareces Diego Verdaguer. Qué bello. Qué barba. No. Cuántos años pasaron. Qué pasado loco, ¿no? La gente que no me conocía de esa época pensaba que yo era pelo rubio o castaño claro. No, mi pelo era bien negrito. Bien negrito. Sí. Me decían el morocho, como me dice mi esposo, el morocho. Te fuiste, como el vino, te fuiste puliendo con los años, ahí. Sí. Tenemos acá unas imágenes de rugby. Mis amigas y yo, cuando estemos vacunados. Cuando estemos vacunados. Mirá este. La nueva cepa, el virus y el mundo. Mirá esta para los tóxicos. Para que no llame a mi ex. Eso se llama Black. Está bueno para la gente que nos mandó esos memes. Los agradecemos en el alma. Muy bueno. Javi, vamos a una sección que se llama mis favoritos. Mis favoritos. Son cosas favoritas tuchas. Mirame esta belleza. ¿Qué significa para vos ese reloj? ¿De dónde sacaron esa foto? Es un muy lindo regalo que me hizo mi padre hace poco. Cuando en la pandemia lo fui a visitar. Él ya tiene 92 años. Así que hay que estar tratando de verlo lo más, la mayor cantidad de veces posible que pueda, ¿no? Porque mucho tiempo no le queda. Y bueno, ese fue un regalo muy lindo que me hizo en mis visitas a su casa. Este, ese reloj le pertenece a él, le pertenecía y me lo quiso dar. Así que lo tomo como, no como el objeto material, sino como lo que me va a quedar, las pocas cosas que pueda tener yo de mi padre. Además, posiblemente es un símbolo porque es tiempo. El tiempo es muy importante, ¿cierto? Dice uno, pronto hay una simbología ahí. Me parece, qué hermoso eso. Los regalos de los padres o de las madres, de la gente que uno quiere, realmente no es lo material, sino lo simbólico que representa. Totalmente. Además, la gente que no sabe, veo aquí, tú eres rubio por tu papá porque tu papá era albino. Y mírame esta belleza. Mírame esta belleza que escribió. Ah, espera, 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 un momento, leo aquí. Perdón, no, no, tu papá no era albino, se llama, se llama albino. Se llama albino. Claro, claro. Se llama albino. Perdón, perdón, ahí, eso lo editan, eso lo editan, yo leyendo. Albino Alberto. Se llama albino Alberto Gómez. Mírame la belleza que escribió Albino Alberto Gómez, amigo de Borges y amigo de Sábato, esto lo escribió de vos, tu padre. A ver. Es un incompetente, un bueno para nada. Ah, no, 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 perdón, eso lo escribió mi hijo de mí, espérate que estoy buscando el tuyo. Acá escribió tu padre tucho de vos, aquí dice. Javier es directo, alegre, sencillo, como su risa, como sus ojos, como su vida. Sabe por qué llora, no es como Neymar que vive haciendo show y no sabemos por qué llora. Perdón, continúo, continúo. Sabe por qué ríe, ¿cierto? Javier te atraliza y frunce el seño, luego abre la boca y es alegría sin cara. Hay gente que le sale muy cara la alegría, pero bueno. Así es Javier, a los seis años, con su aire directo, con su vida sencilla. ¡Qué lindo, qué grande el viejo! ¡Bravo! Divino, divino. Esa fue una descripción de mí a los seis años en un libro de él que se llama Alvinísimas, que bueno, son cosas que ha escrito mi padre y dentro de los treinta y pico de libros que ha escrito, pero qué linda referencia. La verdad que me acuerdo perfectamente de esa descripción y la tengo siempre como en la cabeza, pero qué lindo que la leas y que me la refresques, si a tiempo que no he escuchado. Y hay una cosa que te voy a mostrar acá, te voy a mostrar la camiseta del Boca. ¡Mirala aquí! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, qué bella! Vos sabés que no encuentro la mía. ¡Mirala! ¡Qué linda! ¡Mirala vos! ¡Mirala! ¡Mirala! ¡Te lo acerco aquí! ¡Mirala! ¡Te lo acerco aquí! ¡Este! ¡Te lo acerco aquí! ¡Mirala el escudo del Boca! ¿Cómo ves a los colombianos en Boca? ¡Bien! ¡Siempre! ¡Siempre han sido referentes los colombianos en nuestro equipo! ¡Siempre han sido referentes! Yo tengo un gran recuerdo de la época de Bianchi, que jugaba a Córdoba al arco. Estaba Chicho y el patrón. El patrón Bermúdez. Ellos conformaban realmente un trío impresionante. Hicieron mucha diferencia con el equipo, ellos tres. Y hoy, por hoy también, tenemos a colombianos como Fabra. ¡Cardona! ¡Y siempre! ¡Sí, Cardona! Bueno, Cardona es increíble. Cardona realmente es increíble. Villa es un jugador fuera de serie. ¡Maravilloso! Yo soy hincha del Boca, por mis venas corre sangre azul y amarilla. De Riquelme y Maradona, como equipo no hay ningusno. Bostero hasta la muerte, soy la mitad más usno. La camisa se neice, con los colombianos gasna. Pues allá han jugado tantos, que se siente colombiazna. ¡Ah, hombre! ¡Para todos los hinchas del Boca! ¡Bravo! ¡Eso! ¡Qué grande! ¡Qué grande! La mitad más usno, más Colombia. ¡Exacto! ¡Sí, señor! Javi, mi querido Javier, vamos a una sección que se llama curiosidades. ¡Curiosidades! ¡Mira vos! ¡Ahí, mira! ¡Estoy desde París! ¡Oh! ¡Estoy desde Italia! ¡Y estoy desde Nueva York! ¡Y ya volvemos a Colosvia! ¡Ok! ¡Miren cómo cambié! Así era vos viajando y por eso sabés hablar inglés, francés, portugués, italianos. O sea, el euro tuyo es como la Torre de Babel. Los que más domino realmente son el inglés, el inglés y el portugués son los que tal vez más dominen. El francés, el italiano es el que menos domino porque fue muy poco tiempo que anduve por allá. Pero, y el francés lo olvidé mucho, es decir, lo tenía muy bien, pero no lo seguí, digamos, alimentando. No lo seguí alimentando ni con lectura. Vamos a decirle a la gente, perdón que te interrumpa, vamos a decirle a la gente, vamos a decirle a la gente, por favor, que me escriba cosas en varios idiomas de lo que piensan de mí. Y vamos a ver si Javier es capaz de traducirlas. Le pedimos a la gente que nos escriba en Twitter. Ok. Y seguimos acá. ¿Cuál es el idioma más difícil de aprender, Javi, para vos? De estos, de los que yo manejé o escuché, creo que el más complicado es el francés. El francés. Es el más complicado. Me dicen acá por el interno que ya hay mensajes, ya hay mensajes de la gente. Esta dice, arroba trompón. Trompón. Your body is messy. Yo me imagino que tu cuerpo es como Messi, como el de Messi. ¿Tenés un cuerpo como Messi? ¡Eso, hombre! Gracias. Gracias a la gente. Tengo un cuerpo como Messi, me dicen la gente en Twitter. Gracias, gracias. Eso lo dice ahí en inglés, ¿cierto? Así es la cosa. No, sí, sí. Body es cuerpo. Messi en inglés es... Body sí es cuerpo, pero Messi es otra cosa. Messi es como algo que no está... No. Messi es otra cosa. Bueno, Messi. Messi siempre es otra cosa. No lo puedes comparar. Messi es otra cosa. Te estamos de acuerdo. Gracias. Es cierto. Mi cuerpo es como Messi, me dicen ahí. Es como el de Messi. No, pero qué grande, qué grande. Qué grande, qué grande. Arroba Pipistrelo. Pipistrelo dice... Suso, laipícolo. ¿Qué significa? Que soy como uno de esos personajes de Dragon Ball, un piccolo de la de Macú. Acá está diciendo como que la tienes chiquita. ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no. Quitemos ese, quitemos ese. Eso es la gente de producción. No, 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 no. No, no, no. Dejen solo ese otro que me gustó, del inglés. Pero no se sabe a qué se refiere. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que da a la imaginación? Me dicen acá por el interno que se refiere es a que la tengo pequeña la cuenta de banco. Sí, señor. La cuenta de banco la tengo pequeña. Gracias. Gracias a la gente de producción. ¿Cómo no? Hay que aclarar. Tranquilo. Hay que aclarar. Hay que aclarar. Para aclarar esto, mejor vamos a un corte. Ya regresamos porque quiero que me enseñes a hacer aeróbicos ejercicios. Vamos a sudar, loco. Dale. Y bueno, sí, señores, volviendo aquí a Desusos Show. Estamos desde mi casa, tú sabes, porque este es un set que hicimos nosotros acá para llevar alegría a todos los colombianos y la gente del mundo, porque nos venden de todas partes del mundo, sobre todo desde Argentina, que estoy con el gran Javier, un hombre prolijo, espectacular, que es, oye, Javier, tú eres, ¿cómo es que se dice? Personal Trainer. Personal Trainer, entrenador personal. Y también fuiste el primero en dictar clases pionero en argentina, en aeróbico. Pionero en Argentina de la gimnasia aeróbica, del aeróbics, gimnasia aeróbica. Claro. Sí, señor. Así es, así es. Sí, de hecho, tenemos una foto de Otrora, de esa época. ¡Upa! ¡Pero mírame qué galanazo! ¡Mirá vos! ¡Mirá vos! ¡Dios mío! ¡Sincans! ¡Sincans! ¡Bandam! ¡Bandam! Véame, igualito a Jean-Claude Bandam, pero con dos días de COVID. No, mentira, no, mentira, no, mentira. No, es una joda, es una joda. Es una joda, no te preocupes. Es una joda. No, pero además que entrenaste en ese torneo para Neas. Un saludo a todos los Neas, que miren que los Neas se entrenan. Los Neas se entrenan. Entonces, hermano, entrename a mí en aeróbicos. Tú desde tu casa me vas diciendo cosas. Si me tengo que echar aceite para aflojar o qué, qué es lo que hay que hacer. Diga. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, va. Empezamos. Brazos, vamos. Uno arriba, dale. Vamos. Eso, va. Un lado y al otro. Uno y uno. Uno y el otro. Pero espérate, Javier, espérate. He tocado una selfie porque hoy en día todos los que hacen ejercicio de toman selfies para publicar en Instagram y todo. Me voy a tomar mi selfie para Instagram. Es cierto. Numeral, vamos con toda. Numeral. Con toda, numeral, lleno de energía. Chico, que si uno no hace ejercicio y no lo publica en redes, no pierden las mismas calorías. Vamos. Uno, dale, dale. Una. Dale. Ahí va. Dos. Sí. No, pero no es la misma. Cambia, cambia, cambia. Una y una. Ah, ok. Una y una. Una y una. Dos. Tasque. Tres. Tasque. Cuatro. Dale. Cinco. Cuatro. Seis. Siete. Dale. Ahora con las dos. Vamos. ¿Al cuánto tiempo de hacer ejercicio se le pone a uno la cara como la suya? Sí. La mía. No sé. Con las dos. Ahí va. Bien. Bien. Venga. Ok. Y ahí. Ahora vas a hacer, mira. Y es importante la música, ¿no? Es importante la música, Javier. Totalmente. Porque uno esto con rancheras o esto con Vicente Fernández no da. Tiene que. No da. No da. Tiene que tener el beat, el golpe por minuto. Tiene que ser de 120 a 130 a 145 golpes por minuto. Golpes por minuto. Ahora con las piernas. Eso. Ayúdame con las piernas porque necesito levantar cola. Mira este de río. La colita. Mírame, mírame. Míramelo. Ahí tienes que levantar. Tierra. Mira. Ahí tienes que levantar la pierna. Una. ¿Cómo hay que hacer? Levanta. La pierna va. Ahí. Levanta. Eso. Atrás. Ahí atrás. Dale. Ahí. Una. Con la otra también. Las dos. Vamos. Al mismo tiempo. No da. Esa. Una. Dos. Salta. Muy buena. Muy buena. Dale. Ahora quédate ahí parado. Mirá, mirá. Ahí vas. A un lado. Uno. Dos. Listo. Esto es un par de parafeos porque no necesita pareja uno. Dale. Agáchate. 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 Eso. Junto. Junto a los brazos ahí. Uno. Dos. Tres. Dale. Cuatro. Bien. Ahora vas a levantar las piernitas. Ahí. Mira, mira. Ahí. Uno. Dos. Tres. Dale. Vamos. 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 Más energía, Suso. Yo no es que me pierda haciendo aeróbicos. Yo es que me adelanto, que es distinto. Eso es. Bien. Bien, Suso. Dale. Eso. Y hay que poner aquí. Como una cosa delicada. Como guau. No, no, guau, no tampoco, no. No tiene por qué ser tan delicado. Ah, bien. No, Suso. Esa ya. Entonces, parón, parón. Ponele, ponele macho. Ahí. Eso. Mira, vea. Hacé algo así, vea. Ahí. Uno. Macho. Ahí. Eso. Macho. Eso. Macho. Macho. Macho menos. Macho menos. Gracias a Javier Gózmez. Un gran argentino protagonista de la novela Pedro Escamoso. Sos un grande, loco. Grande, Suso. Espectacular. Un saludo a toda la gente de Argentina. Miren lo que es un derriere colombiano. Vamos. Saludos a Colombia. Saludos.